Caminatas que hicimos en defensa de los intereses de la sociedad del Estado ante los procesos antidemocráticos. Muchas elecciones en las que el gran ganador no fue el pueblo. O muchas elecciones donde el gran ganador fue el traor electoral. Esa es la realidad. Y se los comento porque hace unos cuantos días fue motivo de un gran debate la creación de la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales. El que no sintió la persecución pudiese no entenderlo. El que no fue víctima de los atropellos y policiales pudiera no entenderlo. Ni siquiera muy lejana es la fecha, en el año 2007, cuando competimos por la Gobernatura del Estado, como unidad cuando personal a cargo de un supuesto agente del Ministerio Público fue encargado de la Fiscalía de Delitos Electorales, cateó las instalaciones del Ayuntamiento de Tijuana, catearon las instalaciones de la Policía Municipal de Mexicali, tomaron por asalto los recintos de los organismos electorales distritales. En cada organismo electoral distrital, de los 16 distritos que entonces se componía nuestra geografía electoral, estaban sitiados por policías estatales preventivos. Los funcionarios públicos irresponsables de garantizar el proceso electoral transparente y democrático, porque esos funcionarios públicos estaban amedrentados. En el interior de sus oficinas, despachaban a las policías, persiguieron a los creístas, fueron a sus casas, a nuestros activistas, a nuestros promotores del voto, a nuestros simpatizantes. Esa mañana, de ese domingo partídico de las elecciones, la policía irrupió en casi todas las secciones electorales de Tijuana. Y luego se preguntan, ¿y por qué quieren una Fiscalía Especial autónoma? ¿Cómo que no la vamos a querer autónoma? Que no tenga que ver con el gobierno del Estado, la queremos porque es la hora del cambio en Baja California, la queremos ya porque queremos competir mano a mano con el partido político que ha gobernado la ciudad y ha engrandecido la pobreza. Ha desvalorizado a la sociedad respecto de sus principios más básicos y sagrados, que son la unidad familiar. Ha invadido en nuestros hogares las adicciones y todos lo sabemos. En la última encuesta nacional de adicciones, Baja California ocupa el primer lugar en consumo de metafetamina, el segundo lugar en consumo de cocaína y el tercer lugar nacional en consumo de marihuana. Por eso nos quedemos fuera del gobierno. Y bien, como no somos cincuentros y los años de algo sirven, la mayoría multipartidista que tiene una alianza respetable, digna y transparente en el Congreso del Estado logró finalmente la reforma a la Constitución para que en este próximo proceso electoral sí exista un fiscal, un fiscal que ponga la cancha pareja, que el gobierno saque las manos del proceso electoral, que los recursos públicos para los programas sociales no sean desviados por la intención de acotar y de comprar porciencias en base de las necesidades mínimas que tiene la sociedad, que es la necesidad primaria de alimentarse. Para eso tendremos ya esa fe padre. Y la tendrá el pueblo, la tendrá la sociedad, no estará al servicio de ningún partido. Ahora sí, ahora sí mano a mano, a contrastar proyectos y programas, a debatir con los candidatos opositores a nuestro proyecto ideológico, a que las organizaciones partidarias convenzan a los electores y que los representantes que tengamos en las casillas se les respete en su condición de representante y no sean intimidados por la policía. De eso se trata. Vamos a la madre de todas las batallas. Esta parte es fundamental que todos lo entendamos. Vamos a la madre de todas las batallas porque lo que está en juego no es la gobernatura del Estado. Está en juego la fe, la esperanza en el porvenir que tanta falta le hace a nuestra gente pobre. Ustedes saben que alrededor del 22% Que nos da la madre de todas las batallas. Vamos a la madre de todas las batallas.